Bueno, parceros, capítulo nuevo, capítulo nuevo. Ahora sí vamos a ir a cazar ese cuero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vajek, necesito ayuda con las peticiones de auxilio que hay en mi mesa. No, 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 porque primero vamos por el cuero. Los petos llevan cuero blanco. Pueden tener de ciertos animales. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Muñecos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay putas? Llama, mueve la retícula para buscar cuero blando y pulsa X para seguirlo. ¿Y dónde? ¿Y dónde hay cuero blando, güey? ¿Qué es esa mierda de cuero blando? Comiendo. ¿Qué es eso? No entiendo qué es lo que hay que hacer en esta monta, güey. No sé qué es lo que... No entiendo qué es lo que hay que hacer. ¿Era esto? ¿Era esa vuelta? Ah, sí, yo creo que sí estás. Llevo dos. ¿Dónde más consigo cuero blando? Listo, me marcó dos puntos aquí. Listo, vamos. No, 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 dejo que me lo marcó. Acá hay uno. Oye, ¿cuál es esa vuelta? ¿Cómo la vuelta acá? Ah, no, esto es un Tehar. No, 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 no. Adiós, mami. Bueno, bueno. Bueno, vamos a comenzar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué los haces? Vamos, 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 vamos. Vamos de acá, vamos de acá, vamos de acá. Me calienta el parche. Me calienta el parche, me calienta el parche, muñacos. ¿Dónde consigo, mi madre, cuero, puedes obtener de ciertos animales? ¿Y de cuáles animales? No entiendo qué es lo que tengo que hacer acá, muchachos. ¿Qué está comiendo? Ay, puta, ¿qué es lo que tengo que hacer, hombre? Ah, ya lo vi, ya lo... Uy, por ahí arriba. No sea, marica, eso está lejos. Pero me toca ir por el caballo. Me toca ir por el caballo. Me toca ir por el camello. A lejos, a lejos, los cueros. A vuelta, los cueros están a puta mierda. Quíten de ahí, quíten de ahí. Boaleo cuchillo. Boaleo cuchillo, güey, puta. Bueno, aquí está, aquí está. Gracias, vale. Nos fuimos. Nos fuimos a buscar el cuero. Uy, esos maricas quemaron toda la casita, toda la vuelta. Y casi. Uy. Hágale, 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 hágale. Dejé renegar y hágale. Ahí sale, ahí sale el animal, ahí sale el animal. Este, 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 esto viene caro, ese caro. No. No le pegué La madre que no le di La puta de mi güey Listo, listo Ah no, es que Ya tengo uno, ya tengo uno Ya salo, ya salo, ya salo Por acá hay otro Listo, listo, listo Ah sí, aquí están las cabras Toca pelarlas a todas Vamos por el otro, vamos por el otro Se fueron, se fueron Listo Perfecto, perfecto Llamo a otro Abre la página del equipo Para mejorar tu peto ¿Y cuál es la página del equipo, güey? Bueno Ah, ya la pillé Equipo Mejorar peto, güey ¿Cuál es el peto? Creación Ah, ya la pillé Crear Perfecto Listo Listo, listo ¿Qué necesito? Materiales Momento de daño del cuerpo Listo ¿Esto qué necesito? Necesito 13 Vamos a crearnos los Hoy vamos Este capítulo va a ser creando huevonal Entonces vamos a crearnos esa Vamos a buscar más Vamos a buscar más cabras Me puta Pero apenas tengo No, no ¿Cuál visión me va? No No quiero visión me va Quiero cazar Quiero cazar Quiero cazar Quiero cazar Quiero cazar Quiero cazar Listo Porque necesitamos Armanos Hacer una armadura Bien chimba Quieto, quieto, quieto Ay O sea, fui Pero le pegamos apenas ¿Qué más? ¿Qué más? No, marica Me fueron para arriba ¿Cuántos? ¿Cuántos? Equipo, equipo ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos cueros tenemos? Mueve Me faltan Me faltan Me faltan Listo Uy, una hiena Huevón No tengo No tengo Uy, perro La hienas Opa, que putas Corremos Ay, la puta Ay, ay Correle, marica Correle, huevo Opa, que putas Corre Pero vamos a darle cuchillas La hienas Puta Venga pa'cá Malparida Venga pa'cá Venga pa'cá Venga pa'cá Venga pa'cá Venga pa'cá Vamos pa'cá Vamos pa'cá Vamos pa'cá Vamos pa'cá Vamos por allá Vamos por allá No, vamos a matar Llena a la loco Ya, ya, ya Ahí hay otra llena Vamos a volver En el hienero Capítulo Matando llena Uy, gonorrea Es que eso Son muchas Huevón 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 A toda hay canja A toda hay canja A toda hay canja A toda hay machete A toda hay machete A toda hay machete Venga pa'cá Huevón Venga pa'cá Listo A todas hay machete papi ¿Quieren más o no vienen más? Bueno, vamos a mirar el equipo Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Para hacernos los Esa vuelta Claro Pero ¿Qué pasó acá? Bueno, aquí ya Necesitamos Bueno, aquí ya necesitamos Tres cosillas más Tres cosillas más Y materiales necesarios Y materiales necesarios Necesarás, huevón Nada Debe ser como juncos ¿Sí o no? Como juncos Debe ser como juncos Pero ahora vamos al mapa Estamos aquí El falso oráculo Misiones Seguir Encuentra y mata A M-ma-ma-me-da-me-da-me-m-un Listo Vamos a matar A ese hijo de puta Uy, madre Que está herido El bichito El bichito está herido Bueno, vamos Encuentra su objetivo ¿Debe ser mi objetivo? ¿Debe ser mi objetivo? Solo quiero hablar Con mi mujer Vale Nos ocuparemos Como siempre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a matarlo Vamos a matarlo Muñeco Que ruede Uy, no, él sugerió 5 Ah, no, marica Estoy tres niveles Por debajo de No me sirve Soy muy recluta No me sirve No me sirve, güey Entonces Veámosle No seguir Y Principal No, él sugerió No, marica No Estoy muy Estoy muy Muy recluta Vamos a hacer misiones Misiones En el mapa A ver Nueva misión disponible Necesitamos ir A este punto ¿Cómo la marcamos? Fija el marcador Ah, ya listo Vamos para esa Vamos a ver Para qué no necesitan Ah, ese es aquí En mi rancho En mi rancho En mi rancho Bonito Listo Toca Buscar materiales Y ponernos a armar Un poco de hueona Eso sería un maluco Un peto resistente Será útil Listo Si quieres ayudar En mi mesa Hay alguna solicitud Listo No le pega nada A rendirse El manantial De la cueva De Amanai Misiones Listo Perfecto Esta está más La conozco Será mejor Que investigue ¿Dónde está Teremun? ¿Dónde está Teremun? Teremun Allá Al otro lado Listo Vamos para allá Bueno Vamos a hacer Esta misión Para no aburrirnos Tanto en el capítulo Pero Pero primero Primero voy a hacer Un asesinato A cometer un asesinato De puta Muérese Pero por qué corre No corra De puta Por qué corre Te va a matar Te va a matar Cabrona De puta Pero por qué corre tanto De puta De puta Corre mucho Ah se supone No importa No pasa nada No pasa nada Eso no pasa nada No pasa nada Muñeco Bueno Ya Si se pueden matar A los NPC Eso es lo que quería probar Eso es lo que quería hacer Ahora sigamos Bato No te muevas Idiota ¿A qué estás jugando? ¿Qué? ¿Qué? Te voy a descripar Puta Pero vamos a hacer Asesinato ¿A qué hora loco? Para matar Güero Ay de puta Van a matarme Van a matarme Van a matar Ay Van a matar Ay Muy 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 Puta El otro Ay Me mató Perro La primera muerte La primera muerte Me desincronicé Me desincronicé Estamos desincronizados Parce Bueno Volvamos a traer la misión Yo tengo que irnos a pie Aquí le vamos a sorprender Le vamos a sorprender al loco Listo No papi ¿De queís conmigo no? A mí no Estamos al escondidito ahí Vamos a pelarlo a todos Le metimos al templo De mamá Solo quiero hablar Con mi mujer No puedes escapar Perro 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 En sangre ¿Qué queréis que os cuente? Pero si yo no sé nada Ay Me tiraron a gran ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? Me fui Me fui Corre Ay Me mataron Me mataron El perro No Vámonos Acá No Me mataron Otra vez No No Aburo Yo que la tengo en la media Es que mamó mucho gallo Estoy haciendo las cosas que no voy a hacer Tengo que ser Tengo que ser más, más, más táctico. Uy, me dieron la puta mierda otra vez. Por decirlo me toco. Bueno, aquí el de la puerta ya está listo para la foto. Madre, que estaban los dos ahí. A la cabeza, a la cabeza. ¡Mierda! ¡Va por mí! Ya, ya, ya. ¡Bátelo, bátelo, bátelo! ¡Eh! ¡Tengo un buen problema! ¡Eh, eh, eh! ¡Me puta! ¡Vámonos de acá, vámonos de acá! ¡Perro, perro, 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 perro! ¡Ah! ¡Vámonos de acá! ¡Ay! Listo, listo, listo Tranquilo, tranquilo Estoy tocadísimo Estoy tocadísimo No sea marica, me van a matar Estoy tocadísimo El bracero Uy, marica, es que es un bicho Bichuraco Listo, ver el bracotirador No, no, acá no Vamos para arriba otra vez Te abriré las entrañas Ahí está mucha buena No sea marica Esta misión se puso Se puso Si me ven, me atacarán Claro, si ¿Por dónde nos metamos Por acá o qué? Metámonos por acá Ok, por acá No hay nada No, no, no Por acá no hay nada No, por acá no hay ni monta Ok, nos parrío otra vez Uy, se perrón No Ay, 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 no ¿Cómo me mató ahí maricamente, güey? ¿No vas a ser capaz de hacer esta puta misión o qué, hermano? ¿Ah? ¿Quién es, güey? Yo creería Que me voy a meter por acá Sí Yo creo que por aquí es Por aquí es más breve No, ese de puta ¿Me cansó? Ay, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Voy a matar Uy, marica Me va a matar Este de puta Se vino, se vino, se vino Le gusta Uy, marica Es que este de puta Tiene como armadura, güey ¡Qué perro! ¡Capa acá, perro! Ahora sí Te espero Uy, marica Me acogió Listo, listo Vamos para arriba otra vez Lo que es acá Lo puedo saquear No, 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 no vamos a la paloma donde esta el objetivo donde están los granjeros detrás del templo Amon acá ah si señor, voy para ahi estas al otro lado uy marica, ay de puta yo estaba, yo estoy donde, no, 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 debo estar wea ya hizo de noche wea yo estaba donde, no, debo estar, no sea marica matándome como una wea eso es para acá, para acá, para atrás ay marica uy uy no, pero estoy lejos están allá arriba están allá arriba voy a meter en una emboscadita ese capítulo se extendió mucho muchachos pero vamos a tratar de hacer esta misión era en sentinela y toda la vuelta entonces toca en la juega listo eh, tú, para me voy de acá, me voy de acá ya me vieron no me sirve que me vean no, pero he lejos no me sirve que se persecuted no me sirve que se oí mi pierre no me sirve que se or filling ¿Qué? Ahí está Ay, la puta Vienen por mí, vienen por mí ¡Hijo de pucha! ¡Ay, quieto! Uy, la puta ¡Puta! ¡Puta! ¡Hay que seguir! ¡Ahí! ¡Puta! ¡Puta! ¡Vámonos! ¡Ahí la matas! ¡Ahí la matas! ¡Ahí la matas! ¡Ahí la matas! ¡Van aquí en el hijo de puta! ¿Dónde estás? ¿Dónde? Listo, papi Ya aseguramos la vuelta Tenemos que librarlos Acá hay que no puedo sacarlos, papi Vamos ¿Dónde está Teremun? Oh Por Amon Las heridas lo han matado Su familia querrá enterrarlo como es debido No, me toca orirme por acá Vale la vuelta ¿Dónde voy? ¿Dónde puta? ¡Vamos! Este animal ¿Dónde va? Vamos para el otro lado, cara verga Listo Eso nos lleva el caminito Así que no hacemos la misión Yo me estaba metiendo No debía meterme en mano ¿Será que El asesino Podrá llevar a Teremun A que lo entierre Como se merece? ¿Será que Teremun Sí lo quería la familia ¿Y cuál será Una de las próximas misiones Del asesino? Cara de verga ¿Por dónde vamos, weón? Esta mierda que Todavía no he mirado el mapa, weón Ahora sí Ahora sí Volvimos a retomar El camino tan weón Bueno ¿Será que el asesino Sí podrá llevar El cuerpo de Teremun? Solo sabremos Si en un próximo capítulo De Assassin Scree Orígenes Bueno Eso es Assassin Creo que es Ah, pero en este capítulo Ya vamos a llevar el cuerpo Ya para el próximo Vamos a ver Qué Hacemos Pero ahí lo llevamos Faltan 200 metros Ya no O sea, anochecito Que chimba, ¿no? Bacano Bacana esa ambientación Me gusta Hacemos subido el nivel Lo que De a poquitos Es que apenas estoy aprendiendo A manejar bien El Uy, madre La volvieron mierda Espera, espera ¿Puede vamos? Carreverga Tengo un puta camello Es como loco, mano A ver Meio loco Aquí yace Junto a sus hijos ¿Toda la familia? Así es Veo que Teremon También ha pagado Muy cara Su temeridad Le avisé De que su rebeldía Solo le iba a traer Tormento Y sufrimiento ¿Pero qué sucedió? Llegaron los soldados Y se escondieron En la bodega Pero los soldados Quemaron la casa entera Para dar ejemplo al resto Ah, lo siento Deja aquí el cuerpo Viajarán hacia la Duat Todos juntos Hay tanta muerte En el Guajat No podemos enterrarlos Como es debido No es tu rebeldía Lo que te ha costado La vida Semi Sino el vil régimen De Ptolomeo Es un mal faraón Ah, marica Toda la familia El vago Péremón Bueno muchachos En el próximo capítulo Que buen puto Es lo que vamos a hacer En el próximo capítulo El ¿Cuál es? Agua Ratas de agua Próximo capítulo Ratas de agua Muchachos No olviden Estar sintonizados A la novela Chao ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?